muy buenos días chicos esta habitación mucho mejor que la última bueno bastante mejor les voy a dejar el nombre de este hotelito porque tiene un plus y más si vienen conduciendo que es el parking gratuito y eso es muy bueno porque en casi todas las ciudades de noruega es un caos poder estacionar y no hay nada gratis todo es carpando y también tiene un desayuno buffet muy bueno voy a dejar esta ciudad de Stavanger para dirigirnos a otra que está más al norte que se llama Bergen hay dos rutas una que va por la costa suroeste y otra que va por el interior yo voy a tomar la ruta del interior porque he visto que es más atractiva que es más linda en tema de paisajes ahí vamos ok thank you so much very nice taste nice stuff thank you yes for sure thank you you too see you bye estos son túneles que van por debajo del agua ahí se puede ver en el mapita de varios kilómetros hay que cruzar por este tipo de túneles por puentes y también me subiré algún ferry para ir sorteando todos los los cuerpos de agua que hay en este trayecto velocidad máxima de esta carretera 80 kilómetros por hora lo que va a ese coche que tengo ahí adelante y por lo que llevo conduciendo ahora en noruega en ese sentido son ejemplares respetan muchísimo la velocidad máxima por ahora no me he cruzado con ningún loquito que me pase a 200 kilómetros por hora por al lado como suele pasar en otros países acá se ve bien todos los cuerpos de agua que hay que ir sorteando con estos túneles y puentes y ahora me toca aquí tomarme un ferry de 25 minutos a ver si puedo salir afuera para ver un poco el paseo bueno mucho no se ve porque hay una neblina terrible ya está fue rápido el paseíto tiempo lluvioso carretera mojada hay que tomárselo con calma tranqui panqui vamos a parar un minuto aquí junto a la carretera cae una tremenda cascadini se llama langfoss langfoss es la quinta cascada más alta de noruega cnn la nombró en el 2011 como una de las 10 cascadas más lindas del mundo tiene 612 metros de altura vean eso chicos que belleza de estas así que caen junto a la carretera hay unas cuantas y más altas aún wow que les parece vean chicos ahora si el paisaje empieza a cobrar cada vez más importancia estos pequeños pueblitos con las casas típicas noruegas de colores en estos valles acá hay otra cascada espectacular también bueno son dos cascadas en una que caen paralelo este espectáculo de la naturaleza se esconde al sur de noruega entre la vegetación escandinava de la región de oda en el condado de jordaland es una de las cascadas más impresionantes del país con 165 metros de caída vean que lindo chicos wow que belleza vean que bien vean que bien vean que bien vean que bien se ha llegado a mi hostel chicos en el pueblito de oda bien trolltunga estudio que tiene el mismo nombre de un trekking también muy popular aquí que es la lengua de troll una roca que es como una lámina que sobresala así con un paisaje muy bueno pero son 10 horas de caminata es muchísimo tiempo no quiero perder tanto tiempo linda vista con el lago acá el pueblo y las montañas acá hay una zona de de chill out una barbacoa por ahí una terracita está a 3 kilómetros del centro está un poquito apartado pero bien me gusta el lugar de momento este pueblo no es solo punto de partida del del trekking de trolltunga sino de muchos otros trekking a cascadas a glaciares le pregunté al chico de la recepción donde me podría bañar y me dijo que aquí mismo a 20 metros del hostel no me seduce mucho la verdad que acá no tengo ganas así nomás vamos a abandonar el hostel hoy tenemos un nuevo día una mañana bastante lluviosa este también está bueno porque tiene el parking gratuito vamos a continuar rumbo a la ciudad de Bergen ahí vamos vamos a continuar buenos días y después los pancitos estos están bastante bien son ricos aunque no tienen dulce de leche voy a tener uno de estos y uno de estos y eso es todo y el café, por supuesto esta ruta está divina va serpenteando aquí contra el lago hay caídas de agua por toda la montaña wow, que cascada que hay allá adelante wow, que impresionante a ver si puedo parar ahí uh, acá hay muchas, muchas por toda la montaña wow, divino a ver si me puedo meter por acá por este caminito y llegar hasta ahí arriba vamos a probar a ver donde dejo el auto porque esta casa acá es privada y a ver si encuentro algún lugar para estacionar por acá y acercarme hasta ahí lo que tiene de conducir por acá es que te hace detenerte acá a rato porque tiene un paisaje impresionante y cascadas enormes que caen en toda la ruta está media escondida la divise a lo lejos detrás de estas casitas de este pueblito acá impresionante me ensopé las patas pero la vimos había que acercarse era de parada obligatoria me encantan los nombres de las bebidas aquí en Noruega solo que ya la probé y esta urge con carbohidratos y algo diferente que he visto acá es Coca-Cola con Lima hay Coca-Cola con Lima en España no recuerdo como no bebo mucho Coca-Cola acá voy a volver a cruzar en ferry este va a ser un poco más largo que el otro de unos 46 minutos allá viene el barquito está haciendo una mañana de muchas muchas cascadas y acá hay otra también espectacular de ver y por lo que veo se puede caminar por detrás de la cascada 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 rock and roll hola mamá no sabes que cascadines más espectaculares estoy viendo si si ahora después te mando fotos dale un besito mami te quiero mucho chau chau y vean esto chicos después de terminar hablar por teléfono se pueden leer un libro una cabina telefónica con libros muy buenas chicos ya estamos en la ciudad de bergen conocida también como la ciudad de la lluvia porque literalmente se la pasa lloviendo gran parte del año ha caído agua abundante toda la noche pero ahora de mañana ha dado una pequeña tregua este es el hostal bueno hostel donde me he alojado el high hostel bergen montana muy bueno desayuno buffet espectacular y algo muy importante para los que viajan en vehículo parking también gratuito está a 3 kilómetros del centro un poquito alejado voy a bajar hasta el centro voy a echar a caminar no tengo ganas de tomarme ningún transporte público vamos a disfrutar de la mañana y ver que me ofrece este pequeño recorrido ahí vamos un paseo hasta el centro como decimos en Uruguay Tranqui Panqui linda ciudad por ahí pasa el tren también está rodeada de montañas y esa que está ahí es la más alta que se puede subir en teleférico es la segunda ciudad más grande de Noruega y tiene el puerto de cruceros más grande de toda Escandinavia y es puerta principal para visitar los fiordos tanto por aire mar y tierra la idea era recorrer ayer pero llegué tarde mientras fui parando en las diferentes cascadas y el tiempo engaña es mucho más largo de lo que te dice Google Maps son carreteras de montaña se hace lento vean que ritmo de ciudad chicos que caos que caótico no se puede andar por las calles vean que barullo de la gente Oslo que es la capital tiene solo 580 mil habitantes y esta que es la segunda más grande de Noruega tiene 250 mil habitantes o sea que son poblaciones de risa y ya que la gente aquí además es así super tranquila ni se los escucha desde que estoy viajando por acá no he escuchado un solo bocinazo aparte de que casi todos los vehículos son eléctricos imagínense el tráfico cero ruido más la gente que es súper silenciosa te da un poco la sensación de que estás caminando por una ciudad fantasma es que la gente no no se le escucha en la calle no se escucha una risa entre amigos entre grupos de personas es como dije en Oslo parece un poco ciudades zombies esto es un mercado de pescados y de mariscos frente al puerto y aquí venden embutido vean de reno el embutido de reno y también embutido de vean de ballena de orca hay diferentes variedades de pescado por ahí tenemos el famoso salmón este bicharraco no sé qué es cangrejo langosta mejillones y acá podés comprar omega 3 la vitamina que proviene de los pescados también hay aceite de salmón cardio será bueno para el corazón esto y esto lo he tomado muchas veces cartílogo de tiburón para los huesos acá se pueden tomar una sopa de salmón o una sopa de bergen y estos son tortitas de pescado 18 cronas un poco más de un euro hasta mal de precio están hechas con cod creo que es bacalao si no recuerdo si bacalao y al estar al lado del puerto por supuesto tiene que ser todo fresco y aparte lo pedís y te lo hacen en el momento ahí en la plancha huele bien estas de de ballena ¿y qué es esto? ¿está rico? es de alz alz ah, de alz de reino está rico está rico ambos el de alz mucho más fuerte más sabroso que el de ballena y acá tenés un paquetito que tiene uno de alz otro de reino y otro de ballena y sale 400 coronas que son bueno, acá lo pone 40 euros el paquetito de 3 y este es el puerto de Bergen desde aquí parten los cruceros hacia los fiordos y otros barquitos más chicos que te pasean en trayectos más cortos de una hora o dos horas y esta es la parte más antigua de la ciudad el barrio de Bergen que se caracteriza por tener estas casas de maderas de diferentes tamaños y colores que fueron reconstruidas porque la ciudad sufrió un gran incendio en el año 1700 antiguamente era la casa de los comerciantes vamos a meternos por alguno de los pasadizos que tiene el barrio esto sería la parte trasera de las casas bueno las casitas de la parte de atrás son casas de souvenir y cafeterías también y casas de ropa están reconstruidas con el estilo medieval de las que estaban antes del incendio y están pintadas de diferentes colores principalmente de este tono así rojizo y amarillo es curioso de ver algo diferente acá tenemos una muy buena vista de todo el puerto chicos es enorme desde esta parte salen los barcos chiquitos y allá adelante están amarrados los grandes cruceros aquella es la montaña más alta que les mencioné y esta acá arriba hay un mirador que se puede subir con un funicular otro gran crucero el crucero vikingo el Viking Mars creo que no es lo mío no me llaman la atención es como un hotel todo incluido flotante igual ven porque es la ciudad de la lluvia es que de repente está soleado y en media hora se empieza a rajar a llover es así el tiempo es súper loco habría que habituarse mucho al clima acá para esa gente que quiera vivir yo indudablemente que aquí no viviría para qué vamos a mentir está bien pasear recorrer mirar pero vivir ni en pedo ahora están muy de moda ese tipo de bicicletas con motor eléctricas un poco todo en la línea del mínimo esfuerzo a mí mucho no me gustan pero es verdad que para personas mayores vienen bastante bien que bicharracos chicos son enormes también se pueden comer una hamburguesa de reno y también una hamburguesa de ballena y de salmón y de alce también y este es el kebab nórdico que está hecho con cebolla frita y carne de reno y de alce también está la hamburguesa vikinga el plato mixto y el kebab nórdico el medio sale 169 coronas que son 13 euros y el grande 200 coronas que son más o menos unos 15 euros lo pica bien chiquito y lo que lo mezcla me lo pica bien chiquito y lo pica bien chiquito y lo pica bien chiquito y lo pica bien chiquito a algunos amigos te lo sirven con cebolla frita con lechuga con pimientos y con salsa ¿te lo sirven con español? si, si hablo español no hay pimiento ah no hay pimiento soy ¿de dónde eres? de Barcelona ah, de Barcelona uruguayo una catalana trabajando en Noruega vendiendo kebab está lleno muchos hay si wow todos los mercados son españoles catalanes valencianos algunos de los teños ah, si no lo sabía es el queso que bien la verdad también me encanta y un uruguayo paseando por el mercado un uruguayo aquí un poco perdido por Noruega es un buen lugar que me pertenece la ciudad más tranquila que he visitado por ahora está en el sábado ah, a la noche está el ajetreo el sábado sí se transforma ah, el sábado bueno pero un solo día viernes y sábado viernes y sábado me han robado aquí y me han pedido perdón y me han esperado que llegara la policía eso me está ¿no? ¿cómo? 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 ¿no entiendo? yo o sea en un lugar súper seguro sí, no, seguro aquí en Noruega se lo veo seguro eslajerado sí pero es eso que en llegar a salir yo aquí pues estaba cerrando un sábado noche y un chico se salía de aquí con mi mochila y verle de lejos y tú tú ¿qué tal? uno pararse ya es raro en España estás a correr y dos disculparse y llega otra persona que iba a llamar a la policía y tal y el tío esperanza llegaba a salir yo ah, o sea te robó y cuando le dijiste parar se paró y te pidió perdón un ladrón que te roba y te pide perdón pero a la policía y yo surte a la policía no, conmigo surte no, tal y yo es otro mundo me encanta o sea, no entendió o sea, vino un chico le robó y ella lo vio lo paró y el chico le pidió perdón y le devolvió las cosas sí, sí totalmente otro mundo otro mundo otro mundo está muy diferente a todos los tipos de kebab que he comido está muy sabroso muy diferente la carne acá me dijo la chica que le suelen poner a la carne mermelada vamos a probar mmm ya bueno está mal pero mucho 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 no me gustó carne con mermelada no voy a repetir no sé es como que le pongas a un chorizo dulce de leche como quedaría pero bueno acá es costumbre ponerle la carne mermelada principalmente a esta carne la carne de casa un seguidor escribió en un comentario que le gustan mucho más mis videos cuando yo interactúo con la gente cuando me encuentro con personas y sale una charla espontánea de la nada es verdad es mi contenido favorito también y en el que mejor me ha ido pero por estos países no lo puedo hacer primero que nada porque no hablo ese idioma y aparte por más que la pueda pilotear con el inglés no es lo mismo y lo segundo más importante porque no son tan cercanos y tan abiertos como pueden ser en España o Latinoamérica salvo ciertas excepciones como han sido Rubén en Suiza y Elena en Oslo que eran súper simpáticos y aparte que hablaban perfecto el español así que querido amigo ese contenido que a ti tanto te gusta y a mí también volverá pronto cuando vuelva a viajar por Latinoamérica e incluso me animaría a decir por el si tengo la posibilidad por India o el sudeste asiático veo que esa cultura es más parecida a la nuestra son más más cercanos más cálidos más simpáticos aún así no hablen en español creo que en inglés podría interactuar con ellos y sería muy divertido por lo tanto querido seguidor espero que puedas seguir disfrutando de este contenido que estoy ofreciendo algunas veces me sale bien y otras veces no tanto es así de simple aquí está cayendo una cascada impresionante es lo bueno que tiene de viajar en auto por Noruega que te da la posibilidad de detenerte a cada rato y aparte el país te ofrece eso que a cada 5 minutos que vas conduciendo bajemos por acá vean cada 5 minutos que vas conduciendo te hace parar porque te encuentras con con paisajes muy lindos al final esta va a ser la ruta de las cascadas cascadas por todos lados vean chicos que caudal atronadora también yo espero que no se cansen de ver tantas cascadas en este recorrido pero hay que parar muchachada querida aguantan una cascada más yo sé que han sido muchas ya pero una más por favor no me maten no me maten pero esta está como dice un amigo mío una cosa de loco una más y no jodemos más está en el municipio de Vos después escribo el nombre porque no sé pronunciarlo bien pero es tremenda cascadini vamos por acá chicos están preparados para ver otra grandiosa cascada vikinga a la una a las dos wow que maravilla muchachos se puede ver el arco iris cuando cambie el viento te ensopa y en el mirador de la cascada donde está el estacionamiento hay algo súper curioso son unos baños públicos pero no son cualquier baño público para empezar vean el diseño están hechos como de piedra de piedra de laja muy grandes pero lo mejor de todo es el interior creo que son los baños públicos más originales que yo he estado vean que loco tiene este cristal que se ve en el suelo y un pentanal que va desde el suelo hasta este techo que es súper súper alto vean el diseño de este baño es muy loco ahí está el lavadito por supuesto hay papel hay jabón y aquí vean donde han puesto el váter el váter lo han puesto muy estratégicamente con vista ahí a toda la cascada y a la montaña y al bosque o sea que vos venís un poco apurado venís apurado y te pegás una cagada de lujo aquí con esta vista que loco se han pasado los nuevos con esta la verdad que vamos a cruzar otro fiordo con otro barquito vamos a hacer la cola ahí viene el barquito que lindo esto chicos que palomo que soy la cola estaba allá mirá donde me puse yo no sale caro cruzar en estos ferries entre 70 y 50 coronas dependiendo del trayecto son más o menos unos 5 o 6 euros no 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 ¡Suscríbete al canal! Vean nomás esta ruta chicos. El paisaje es alucinante. Gente querida, en Oslo hemos iniciado este viaje y en Oslo lo finalizamos. Gracias por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado del contenido y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo para todos y vamos arriba. Hasta la próxima. Chau, chau.